Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo super especial y claramente estuve pensando qué preguntarle al Tarot sobre el escenario del corazón que uno tiene y quizás no tiene mucha data. Se me ocurrió preguntar ¿por qué no me habla más? ¿ya se olvidó de mí? ¿por qué no me habla más? ¿se olvidó? ¿ya pasó página? ¿está con otra persona? ¿tiene miedo a hablarme? Podrían darse muchas situaciones, claramente es una lectura general, así que conectá con el mensaje del Tarot que corresponde a tu situación y lo demás vuelva al universo. Podés elegir entre Baraja Rider White, Baraja Oshosen o Baraja Egipcia. Estas serían las tres opciones que hayan. Así que vamos a hacer una lectura bien completita para preguntar eso que tanta duda nos da y que claramente estamos seguros pensando. Muy bien. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo para que, bueno, también tenga su lectura y puede elegir la opción en base a la intuición. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. ¿Bien? Vamos a ver qué afinada está tu intuición para elegir. Acá estoy mezclando la Rider, la Oshon y la Egipcia. Y vamos a sacar las opciones para cada lectura. Bien. Bueno, conéctate Egipcia, Oshon, Rider. Igualmente en la descripción del video voy a dejar en qué minuto empieza cada video, si no querés ver las otras respuestas, ¿sí? Así que bueno, ¿por qué no me habla más? Y ya se olvidó de mí. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a empezar con las Rider White, opción 1. Ok. A ver qué dice el tarot. Opción 1. ¿Por qué no me habla más? ¿Se olvidó? ¿Qué pasó? ¿Qué sentimiento? ¿Qué pensamiento? Ok. Muy bien. Bien. Para las Rider White, la respuesta es que no se olvidó para nada. Y vemos a una persona que sigue involucrada sentimentalmente. También nos estaría hablando sobre alguien que tiene que tomar una decisión, ¿sí? Que la decisión puede ser o vos y otra persona, o estar sola, o estar en pareja, que sería estar con vos. Es una decisión que realmente podría estar tomando en estos días. Yo creo que esta persona se aisló para meditar, para tener un pensamiento más profundo de la situación, para entender por qué hubo ese distanciamiento y ese alejamiento. Y, bueno, claramente, es una distancia mental lo que está teniendo. No tiene nada relacionado a los sentimientos. Está totalmente encerrada, encerrado en su mundo, donde no deja entrar ni salir ninguna idea. Y no, en este momento, no siente la necesidad de un acercamiento. Porque es como que por el momento quiere estar tranquilo, tranquila, sin tener que lidiar con esta situación. Es una persona que claramente va a aparecer, no se ve acá un alejamiento largo, ni una situación relacionada a pasar página. No, para nada. Los signos que estoy viendo en esta lectura involucrados que podrían estar sobre esta situación. Podemos estar viendo a Leo, Aries, Libra, Pisces, Capricornio. Bueno, esos son más o menos los que salieron ahora, Cáncer. Pero, claramente, ya con que hayas elegido esta opción, la lectura es para vos. Entonces, está todavía con sentimientos hacia vos. Los tiene totalmente involucrados. Muchas cartas de agua que hablan de eso. El agua en una carta de tarot es sentimientos. Y hay opción, decisión, estar entre la espada y la pared. Por eso digo, en el caso, no tiene por qué ser una mujer involucrada o un hombre nuevo. Sino que también puede ser la decisión de estar solo o sola y no volver a apostar a la pareja. Que es algo que él lo está analizando. Pero, bueno, como siempre, siempre gana el corazón. Así que, bueno, claramente en esta opción yo creo que muy pronto se va a volver a dar una charla, una comunicación. Más que nada hay que tener paciencia que esta persona ordene su cabeza, enfríe su cabeza y piense de las cosas de una manera un poco más objetivas, viéndolas desde otro punto de perspectiva, claramente. Y vuelvo a repetir, es una decisión de la mente y no del corazón. Muy bien, opción uno, digamos, no habla por un tema de que necesita meditar y necesita ordenar sus ideas y no se olvidó de vos para nada. Opción uno, Rider White. Vamos a seguir con la segunda opción. Bien. Pollo Zen. Vamos a ver. Estas las voy a poner al derecho. Uy, qué historia que salió. Bueno, opción dos. Vamos a ver qué cartas salieron y a explicar un poquito. Bien. Bueno. Estas cartas hablan mucho sobre una situación que se vivió con mucha intensidad, donde llegó un agotamiento mental y físico muy importante, que trajo mucha pena, vacío, una situación quizás de mucha enemistad, donde no se pudo conciliar algo que sea recíproco para los dos, donde el tarot claramente invita a la transformación, que es la carta del vacío, que habla sobre empezar otra vez, sobre sacarse todo lo negativo que tiene cada uno para poder aportar algo más positivo y tener una relación más sana. Habla mucho sobre aportar creatividad a una relación que quizás tenga mucho tiempo y que esté ahora pasando por una etapa de... como de que están ya cansados el uno del otro y, bueno, es así. Si uno no le aporta chispa y creatividad y, bueno, y onda, las cosas claramente se secan y se terminan. Habla mucho sobre aportar inocencia en el sentido de entender la situación que están pasando. Esta persona claramente, ¿por qué no te habla a esa respuesta? Yo veo que es porque está agobiada. Está muy agobiada por la situación que vivió, ¿sí? Y habla mucho sobre no saber ya más qué hacer, sino simplemente irse. Y, bueno, ¿por qué no te habla por el agobio? Y si se olvidó de vos es un no. Bueno, claramente que no se olvidó porque sos parte de todo lo que vivió recientemente. Bueno, en el caso de que hace mucho que se hayan separado, esto claramente marcó algo en esta persona, ¿sí? Porque, como dije antes, se vivió con mucha intensidad. Y yo creo que entre ustedes todavía hay algo, todavía tienen que poder reencontrarse y hablar de corazón a corazón. Porque me sale en la carta de vidas pasadas. Así que es obvio que esta persona está en tu vida porque el universo así lo quiso. No, no es ninguna casualidad. Y, bueno, claramente este momento es para estar tranquilos los dos, cada uno por su lado, pensando, meditando. Y bajando un poco la intensidad porque no van a poder llegar a un arreglo copado entre los dos. Si siempre que se vean se sacan chispas. Y esto lleva a un agotamiento. Está claro que la relación en este momento tiene o tuvo a lo último mucho agotamiento. Cuando ya no sabés cómo mantenerla bajo ningún punto. Así que en esta opción estamos viendo acá realmente lo que no vi en la anterior, episodios de mucha tristeza, dolor, agobio, enojo, frustración. Los signos involucrados en esta lectura podrían ser Géminis, Virgo, Acuario, Aries, Tauro. Sí, esos signos. Bueno, claramente igual si elegiste esta opción, como dije antes, esta es tu lectura. Y, bueno, más allá de toda la situación, se ve una luz pequeña en tanta oscuridad que es la carta de las vidas pasadas. Que habla sobre algo que hay que solucionar para que vuelvan a estar juntos. Así que a pensar qué es lo que cada uno tiene que cambiar para que vuelvan a conectar. Porque se ve que hay algo intenso entre ustedes, pero por alguna razón no están pudiendo cada uno bajar un cambio para poder llevarse bien. En el caso de que hace mucho tiempo que estén separados, podría ser que, bueno, después de unos años se vuelvan a encontrar y tengan una nueva oportunidad. Por esta carta, claramente, de vidas pasadas, me habla que va a volver a haber un encuentro, ¿sí? Así que, bueno, paciencia, seguir la vida y ya sabés, no te hablo porque es un lago obvio. Pero no se olvido de vos, para nada. Para nada, opción 2. Muy bien. Antes de hacer la opción 3, te paso mi mail que es supernova.tarot.2019.gmail.com Me podés escribir ahí si querés tener una lectura privada conmigo. Hago varias modalidades de lectura y eso lo explico en el mail, así que escribidme. Muy bien. Vamos a hacer ahora la lectura egipcia. Acá está. Vamos a ver opción 3. Cuántas cartas de pareja, de unión. La evolución. La evolución. Evolución. Soledad. Impedimentos y la alguna. Bueno. Muy bien. Ahí está la lectura egipcia. Vamos a subirla un poquito. Bueno. Las cartas que salieron me hablan mucho de una persona que ya tiene formada otra pareja. O ya está con alguien más. ¿Sí? En cuanto a la pregunta por qué no me habla y si ya se olvidó de mí, ¿por qué no te habla? Porque tiene otra pareja. Claramente. Claramente. Sí. Habla mucho sobre ya formar otra pareja, tener otra familia. Y, bueno, una persona que evolucionó, que creció, que está con otra persona. ¿Sí? Y si te extrañó, y si se olvidó de vos, perdón. Yo creo que no. No se olvidó de vos. Para nada. En sus momentos de soledad te recuerda. Recuerda lo que vivió. ¿Sí? Pero, bueno, acá estamos viendo una persona que claramente honra a la pareja que tiene ahora. Que tiene un buen entendimiento. Y una buena conexión, una comunión, donde las dos personas tiran para el mismo lado. Los signos involucrados en esta lectura son Pisces, Acuario, Virgo, Sagitario, Géminis. Sí, esos serían los signos. Igualmente, claramente, si elegiste esta opción, es la respuesta para vos. En el caso, ¿sí? De que no esté con otra persona. Que esté solo o sola. Bien. Que vos sepas que está solo o sola. Que no está con otra persona. Yo creo que esta persona perdió lo que es el deseo o, bueno, sintió que hasta ahí podía dar. Que ya más no pudo dar. Que ya, o que no logró enamorarse tanto o entregar tanto. Que dio lo que pudo, ¿sí? Y esto también se ve porque es probable que haya tenido igual algún que otro episodio de infidelidad. Que también hizo que toman esta decisión. Pero, bueno, es una opción realmente de las anteriores a esta. La más negativa porque se ve como algo, ya que no creo que tengan un nuevo regreso, ¿sí? Acá se ve como dos personas que siguieron su camino, cada uno por su lado. Y no estoy viendo ninguna carta que me indique que ustedes van a volver a conectar, ¿sí? Pero, bueno, esto también habla mucho sobre una enseñanza, sobre una situación que, donde antes quizás veías las cosas de una manera, ahora las podés ver desde otra perspectiva. Donde los impedimentos que tenías antes ya no son los mismos. Ya ni caso les haces. Pero, bueno, lo que es el amor y deseo, o lo tiene por otra persona, o, bueno, claramente está solo o sola viviendo su vida de una manera tranquila, tranquilo, con sus proyectos, sin ganas de tener una relación. Es como los dos opuestos. O sea, yo está con alguien más a full, reenganchado o enganchada, o está solo o sola súper bien también, ¿sí? Así que, bueno, si te tocó esta opción, como consejo de tarot, te digo que sigas tu camino, sigas tu vida, que claramente esa persona estuvo para dejarte algún tipo de enseñanza, que tiene que aparecer otra persona claramente, y que, bueno, mientras estés en ese camino de conocer a alguien más, tengas un camino de autoconocimiento para que, bueno, te puedas creer a vos mismo, vos misma, y no estés dependiente del amor de otra persona claramente, ¿sí? Así que, bueno, esta sería la opción tres. Espero que te haya gustado mi interactivo. Si te gustó, dame tu apoyo con este like. Dejá abajo del video tu comentario, mientras que sea, con respeto lo dejo en el chat. Compartí esta lectura a algún amigo o amiga para que también elijan su opción según la intuición. Y, bueno, nos vemos muy, muy prontito en otro video que vamos a hacer. Ahora estoy tratando de meter al canal nuevo contenido de a poco, no solo expareja. Así que, bueno, vamos a ver qué subimos pronto. Les mando un beso grande, que tengan un excelente día. Hasta luego.